Yo no inventé lo de fifí. No, no, no. Se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí. ¡Burro! Este, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero. Cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país, salieron los fifís a las calles a celebrarlo. Y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, este, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso, este, no debe de ser. Señor presidente, ¿cree que eso es la prensa que sea doble cara, hipócrita, malintencionada la prensa? De esa forma, o sea, ¿cree que la prensa mexicana tenga que tener esa parte de ser fifí? Existe, existe. ¿O será que nada más no está de acuerdo? No, 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 hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifí, y si es conservadora, y si hace cuestionamientos, sin ton ni son, tienen derecho. Es garantizar el derecho a disentir. Pero, sí, yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme. Y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras, sí, no aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste sin cienso a los que se dedicaban a saquear a México.